Con decisión unánime y con la presencia de integrantes a nivel nacional, empresarios miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, eligieron este día a Fidel Guillén Arjona como presidente de esta delegación en Quintana Roo, en lo que será su tercer y último año al frente de este sector empresarial, pues los estatutos internos marcan que sólo se puede ocupar el cargo durante tres años como máximo. Primeramente de parte de don Sergio Cervantes Rodríguez, que es el presidente nacional de la Cámara, pues su reconocimiento a la delegación, su reconocimiento a la directiva, de manera especial al presidente de la misma, al ingeniero Fidel de la Paz Guillén Arjona, y una felicitación también a la propia delegación por la unidad que se expresa, que se ve, y pues les agradecemos a toda su presencia. Posterior a su ratificación, mencionó que uno de los principales proyectos para la Canasintra en este 2012, será obtener mayores fideicomisos para la adquisición de los insumos, pero a una menor tasa de interés, lo cual beneficia a la economía de los empresarios locales, así como también mejorar las condiciones para que los pequeños empresarios inicien sus negocios. Para Notivisión Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.